Las mezclas al mando de DJ Miguel Hernández Solo un cigarro, calma me espera Cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro me acompaña Porque me enseña a esperar Si esta noche me quita el sueño Si este día oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar No sé cómo has podido preguntarme Que cómo es ella Que cómo siente Que si es muy bella Tal vez será difícil explicarme No quiero irte Me diste mucho Tanto te quise Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido que lo exprese A veces las verdades son amargas Quiero es justo decirlas indorente Mientras ella es un manalteal que fluye Tú fuiste torrente que todo destruye Mientras ella es brisa en primavera Tú fuiste ciclón en una pradera Mientras ella es calma en mis anhelos Tú fuiste motivo de amargo desvelo Mientras ella es esa paz que busco Tú fuiste incertidumbre de un despertar brusco Pero pude al despertar Convencerle que al final Tú eras lo que yo esperé encontrar DJ Miguel Hernández Cuando leas esta carta Estaré ya muy lejos Y en la noche en las estrellas Alumbrarán mi camino Lloraré como un niño Porque perdí tu cariño Adiós amor Adiós mi bien Le ruego al señor Que seas feliz Y tú al leer Mi carta final Comprenderás Que no cumplí el juramento Que no cumplí el juramento Adiós amor Adiós mi bien Le ruego al señor Que seas feliz Y tú al leer Mi carta final Comprenderás Que no cumplí el juramento Adiós amor Adiós mi bien Le ruego al señor Que seas feliz Y tú al leer Mi carta final Comprenderás Que no cumplí el juramento Música Música Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tu eres la alegría que fue en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma DJ Miguel Hernández Una son de cal Otra son de arena Pero como tú no hay Mujerecita buena Pero como tú no hay Mujerecita buena Sufro si tú sufres Río si tú ríes Canto para ti mujer Mi fiel compañera Canto para ti mujer Mi fiel compañera Aún recuerdo los días Cuando tú me decías Que tú me querías Y ha pasado el tiempo Y me siento contento Me sigues queriendo Ah, 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 ah Mujerecita buena Ah, 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 ah Mujerecita buena Mujerecita buena Cuando se quiere Cuando se quiere Como yo quiero Grande es la herida Por una traición Envenenaste Mi sentimiento Con el pecado De tu corazón De mí te fuiste Aventurera Y hoy pecadora Ha regresado a mí Ya no te quiero Y he de marcharme Y estando lejos Yo te olvidaré Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado Tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado Tu corazón Con el pecado Cuando se quiere Como yo quiero Grande es la herida Por una traición Envenenaste Mi sentimiento Con el pecado De tu corazón De mí te fuiste Aventurera Y hoy pecadora Ha regresado a mí Ya no te quiero Y he de marcharme Y estando lejos Yo te olvidaré Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado Tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado Tu corazón Con el pecado Con el pecado io